Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clara y vidente y guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentran y muchas bendiciones. Hoy les traigo un ritual, excelente ritual, para esta luna llena que está empezando el día 28 de junio, pero también pueden hacerlo para empezar el mes de julio. Para este ritual vamos a ocupar algunos ingredientes que les voy a mencionar para que los vayan buscando. Tienen tiempo para hacer el ritual, lo pueden hacer cuando empieza la luna llena, que viene siendo ya el 28, es luna llena. Tienen 7 días de la luna llena, pero igual tenemos también los primeros días del mes de julio o el día primero de julio para poderlo hacer. De esta forma le van a dar fuerza a este flujo del dinero para el mes de julio, para algún dinerito que están ocupando, para que se mueva el dinero, si tienen un negocio. Si está esperando que le puedan aumentar un sueldo también, todo lo que tiene que ver con dinero. También para aquellas personas que hacen su juego de azar. Yo sé que muchísimas personas que practican tanto los rituales, los amuletos y todas estas cosas que yo les traigo acá para traer el dinero, igual que para los juegos de azar, lo practican y les trae ganancias. Hay que compartir este bienestar que tenemos. Cualquier persona a nivel espiritual que quiera ayudar a las personas en el mundo, estén donde estén, los conocemos o no los conocemos, estamos repartiendo bienestar y estamos cooperando a que las personas encuentren una porción de su vida, algo de lo que necesitan, algo justo para que puedan también seguir caminando por la vida y seguir también luchando, porque la vida es una lucha constante. No porque tengamos dinero, la lucha se termina. Siempre hay que luchar, si no es con las enfermedades, con la familia, con el amor, con los negocios, con todo. Todo es una lucha constante, pues para ayudarnos con un poquito de todas estas luchas a que sean menores, las preocupaciones, pues hacemos rituales para ayudarnos. Así que yo les traigo rituales muy míos y con el sello de mis seres, como siempre les digo. Otra cosa también que les quiero decir, que las personas que me llaman para hacer sus consultas personales, que vayan siempre primero a la página web para que puedan tener información, cómo son las consultas, cuánto vale la consulta, qué días son de consulta. Lo que hay en la página web es una información muy bastante para que puedan informarse completamente. Cuando llaman ya están listos para hacer su consulta y no tienen que estar perdiendo el tiempo, porque a veces el tiempo perdido no es bueno. Llaman, me dejan un mensaje y con gusto le vamos a regresar la llamada lo más pronto posible. Si tiene algún problema, alguna contrariedad, algún problema se le sale de sus manos, necesita ayuda espiritual, necesita la ayuda de una persona verdaderamente profesional que tenga conocimientos en la materia y que le pueda ayudar a salir de ese problema. Me puede buscar que yo le aseguro con mis conocimientos que les voy a ayudar en lo que ustedes necesiten. Así es que tienen que buscar más información en la página web para solucionar problemas, para hacer una consulta, puede ser de amores, de negocios, de dinero, de salud, de lo que sea, hasta de la familia. Ustedes pueden hacer su consulta siempre y cuando tengan ese espacio reservado conmigo y puedan también ir a la página web para informarse de todo lo que está ahí y ustedes puedan saber cómo hacer sus consultas. Y hoy vamos a ocupar para este ritual que se llama una mandala para atraer el dinero. Mandala de atracción, de dinero, bienestar, de riqueza, para que puedan ayudar este flujo del dinero a crecer. Ahora, hecho en la luna llena y también hecho para el día primero de julio, aunque les voy a traer para el día primero de julio una receta muy especial para empezar el mes. Pero esto les digo desde ya que lo pueden hacer también al principio de mes. Lo pueden hacer cualquier día del mes, que sea luna nueva, luna creciente, luna llena, especialmente si es luna creciente o luna llena, no el luna menguante. Y también lo pueden hacer algún día de una necesidad, tienen un negocio, lo quieren hacer todas las semanas, háganlo todas las semanas. Escoja un día en la semana, puede ser lunes, puede ser un miércoles, puede ser un viernes, para que haga su ritual para atraer el dinero. Estos días son de movimiento y de acción. El día lunes, el día miércoles y el día viernes, muy bueno para hacer estos pedidos de este flujo del dinero. Si usted quiere ir a jugar y antes de ir a su juego, usted quiere hacer un ritual como este, también lo puede hacer para que se mueva el flujo del dinero. Para esto yo tengo aquí una vela de color verde de este porte. Puede ser más pequeña también, no tan pequeña para que les pueda durar el ritual. Algunas veces para que las cosas se nos hagan fácil, podemos buscar hasta un pedacito bien pequeñito. Y queremos que esto dure, queremos que la energía se impregne, que haga su trabajo, que haga su función, este ritual. Pues de este tamaño, o por lo menos un poquito acá, de este tamaño para acá, estaría bueno. Una vela verde, puede ser amarilla y puede ser de color naranja también. Cualquiera de esos tres colores puede ser. Yo la voy a hacer con una vela verde, usted la puede hacer con vela color naranja, puede hacerla con color amarilla y puede hacerla con una vela de miel. Vende la vela de miel también, que son muy buenas para estos propósitos de estos empujes de dinero. Ocupamos una vela como esta. Yo tengo aquí siete piedras de aventurina. Acá tengo siete piedritas de aventurina que vamos a ocupar la ayuda de estos minerales. Pueden ser también siete piedritas de ágata, siete de aventurina, pueden ser siete también de pirita y puede ser también la citrine, que es muy buena para traer el dinero. El gasper rojo también, cualquier piedra que tengan siete piedras. Y si tienen mezcladas, pues también pueden poner siete piedras mezcladas. La cosa es que hay siete minerales a la orilla de nuestra mandala de atracción de dinero. Ocupamos siete piedras, yo tengo aquí siete piedritas de aventurina, usted puede poner las que quiera, que sean siete. Ocupo aquí también que tengo siete monedas, pueden ser monedas de acá, de nuestro país de Estados Unidos, que son veinticinco centavos, o pueden ser monedas de su país. De donde quiera que usted viva, usted puede hacer su ritual, ocupando las monedas de su país, de donde usted mueve su dinero. En el lugar que usted vive para que mueva ese flujo del dinero. Ecuador, México, Perú, donde quiera que se encuentren, mover este flujo del dinero. Así es que tenemos aquí siete monedas, una llave, que no puede faltar la llave para abrir esta prosperidad. Para abrir este flujo del dinero, no puede faltar la llave. La llave debe de estar igual que las monedas limpias, que se limpian con sal antes de usarlas. Tengo acá un papel amarillo, puede ser un papel amarillo, puede ser naranja, puede ser blanco, o verde, para que escriban. Yo en este caso escogí un pedacito que no es ni papel, es como una cartulina un poquito amarilla, no es una cartulina fuerte tampoco, pero es de color amarillo, y esto es lo que vamos a ocupar para escribir nuestra petición. Escriba su petición. Quiero rápido conseguir una cantidad de dinero. No sean tampoco tan ambiciosos, porque yo veo que piden millones. Nadie puede construir un castillo de arriba para abajo. Todos los castillos se construyen de abajo hacia arriba, y las torres de Berlín también se construyeron de abajo hacia arriba. Así es que no vamos a pedir millones de principio, porque ya esa es la voluntad de Dios del universo, de los que están ayudándonos en este flujo del dinero. Pero para todo puede haber, pero seamos más humildes, más conscientes, pedimos la cantidad que vamos necesitando, y por ahí vamos creciendo poco a poco, para que vayan también sanando sus deudas, teniendo un poquito de dinero guardado, teniendo para sus necesidades, moviendo el dinero de su negocio. Es mover este flujo del dinero. Pueden pedir todo lo que quieran pedir acá en esta cartulina, siempre que sea pensando en que se mueva el flujo de dinero a su alrededor. Ya sea que se mueva poquito, se mueva mucho, pero que sienta que está cogiendo ese movimiento y bienestar el dinero. No pensar en que ya me gané un millón de dólares, y de cero me fui hasta un millón. Así no pueden pensar. Tienen que pensar en crecer este dinero. Ustedes pueden pedir lo que quieran. Pueden pedir un millón de dólares, ganarse la lotería, todo eso lo pueden pedir, porque todo el mundo sueña y pueden pedir, y muchas veces también el universo les puede escuchar. Pero hay que pensar siempre de construir de abajo para arriba, ir pidiendo lo que están necesitando para que vaya creciendo, incrementando este poder del dinero, y que usted pueda también pagar sus deudas, comprar una medicina, tener para lo que usted está necesitando, que se mueva este flujo del dinero. Para eso son estos rituales, para que venga más dinero y se mueva el dinero en nuestras manos. De igual manera, para que también se mueva el dinero en sus negocios, o en cualquier inversión que usted está haciendo, que pueda moverse este flujo del dinero. Hay que pedir bien la petición, porque si algo importante hay en todo ritual, es hacer bien hecha la petición. Si hay peticiones que están positivas, si a la misma vez una palabra negativa, la petición no está sirviendo. Entonces los mismos seres, los mismos espíritus que te quieren ayudar, no van a entender qué es lo que tú estás pidiendo. Porque somos una energía, y los seres de luz que nos ayudan también es otra energía. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien preparados en nuestra petición. Se los digo porque ya me doy cuenta que algunas personas hacen peticiones al revés, y a la misma vez la vuelven a enderezar. Entonces necesitamos un lápiz para escribir. Siempre recomiendo que sea mejor un lápiz. Puede haber tinta verde, tinta azul y todo eso, pero un lápiz, en lo espiritual, escribir peticiones con un lápiz es lo mejor. Es algo que se ha usado de toda la vida. Las pitonizas anteriores, las buenas brujas anteriores, usaban siempre su lápiz, porque es con lápiz que se puede escribir. Desde los tiempos antiguos. Entonces hacemos petición con lápiz. Hoy por hoy estamos más modernos. Hay lapiceros, hay plumas que se escriben con tinta también. Hay muchas cosas. Pero vamos a escribir con lápiz, porque estamos haciendo esto a nivel espiritual. Entonces vamos a escribir con lápiz. Necesitamos también azúcar morena, que tengo acá azúcar morena. Necesitamos polvo de plata, que tengo acá este polvo de plata. Polvo de oro también, que tengo aquí a estas alturas. Todas las personas que me siguen en mi canal deben de saber que deben de tener ya estos ingredientes. Lo que es el polvo de plata, el polvo de oro, también usar el azúcar de oro. En este caso, si usted tiene azúcar de oro, en vez de ponerle azúcar morena, le puede poner azúcar de oro también. Entonces tenemos aquí también polvo de oro y también polvo de albahaca. Es muy buena el polvo de albahaca para atraer el dinero, para empujar este flujo del dinero. Tengo también aceite de laurel, que es el que voy a usar. Siete velitas como esta que tengo acá. Así, siete velitas. En cada velita, alrededor de la velita, puede escribir su nombre y su apellido. Bien escrito con un pedacito de madera. Yo lo hago siempre con un pedacito de madera. Algunas personas usan cuchillos punzantes y todo eso. Pues yo siempre les he recomendado que lo mejor es un palito de madera para escribir lo que necesitan poner en estas velitas, que en este caso sería su nombre. Siete velitas que necesito. Aquí yo tengo siete recipientes que los uso siempre para poner las velitas, porque no me gusta poner las velitas solas. Pero usted puede poner las velitas solas. No hay ningún problema. Esto no le va a pasar nada porque tiene un aluminio allí que lo puede proteger la vela. Pero uso así porque me gusta hacerlo para que quede más bonito y también está bien preparado. Esto necesitamos para hacer este ritual que les voy a indicar. Si algo se me olvidó decirles, se los diré luego para que no dejen de poner lo que falte. Así que esto es un ritual que lo vamos a hacer para la luna llena, para que se llenen sus bolsillos, para que se llene esta energía del dinero. Y también lo pueden hacer el día primero de julio para que también todo este mes de julio les traiga dinero. Pero lo pueden hacer cada vez que quieran. Si lo quieren hacer una vez por semana, háganlo una vez por semana. Porque estos son rituales que mueven mucho lo que es la energía del dinero. Es un recordatorio de que necesitamos dinero para comprar, para pagar, para esto, para lo otro. Pues estamos moviendo esta energía del espíritu del dinero. Aunque ustedes no lo crean, el dinero también tiene su propio espíritu. Así que vamos a mover el espíritu del dinero hacia nosotros. Ahora vamos a empezar. Para poder empezar acá, tenemos que escribir a la orilla de la vela, escribimos nuestro nombre con el apellido nuestro. Una petición que escribimos acá, podemos hacerla también con el cerillo mismo. Podemos hacer una pequeña petición a la orilla de la vela en todo lo que alcance la vela. Una vez que ya tenemos la vela con todo puesto, yo les estoy enseñando cómo hacer el ritual. Vamos a poner un poquito de aceite acá, que es aceite de laurel. Yo les traje ya una vez la receta de aceite de laurel. Si no lo han hecho, pues es que no hacen las cosas. Pero tienen aceite de laurel, hay un video que tiene cómo hacer aceite de laurel. Esto es aceite de laurel, muy bueno para el dinero. Tengo muchas personitas que han hecho el aceite de laurel para ir a jugar y ganan dinerito. Así es que pongan también abajo de este video un comentario cómo les va cuando usan estos aceites. Vamos entonces a consagrarla con aceite para que podamos entonces poner esta velita a trabajar. Aquí le ponemos un poquito de aceite para arriba, luego para abajo, acá sí, abrazando la vela siempre, siempre pidiendo para que queremos esta vela. La estamos ofreciendo en este ritual para que mueva el flujo del dinero, que el dinero venga hacia mí, que soy fulana de tal o fulano de tal, que venga conmigo el dinero, que ya, que se suelte, que el universo suelte ese dinero, que con esta llave también que ponemos acá se abran estas puertas del dinero. Ahora vamos a encender la vela y la vamos a pegar aquí en el platito para que se quede aquí en el platito. Antes yo voy a quitar este otro plato que no lo voy a ocupar para nada, lo voy a quitar, lo pongo para acá y se queda solamente así para poner la velita acá para nuestro ritual. La vamos a encender para poder trabajar lo que vamos a hacer. Aquí, lo ponemos aquí, de esta forma yo la pego así para que se me quede bien pegadita abajo del platito, tiene que ser un platito extendido. Pongo esto acá y aquí está la vela segura, ya con el nombre, con el apellido, todo escrito. Ahora vamos a poner las velitas de más que es lo que voy a hacer. Aquí, alrededor de acá le vamos a poner azúcar, un poquito de azúcar acá para que venga quedando azúcar aquí. Aquí es que vamos a poner el azúcar, el azúcar lo ocupamos es para acá, para este platito y si es más grande el platito no importa, un poquito de azúcar aquí alrededor le ponemos. Ahora también le ponemos acá un poquito de polvo de albahaca, un poquito de polvo de albahaca aquí también para que se quede. Un poquito, un poquito nada más. Acá, polvo de albahaca para que se quede acá le ponemos polvito de albahaca con la intención que estamos trayendo el flujo del dinero. Que se mueva este flujo del dinero hacia nosotros, que está un poquito estancado dicen ustedes y entonces que se mueva. Un poquito de polvo de oro también alrededor y aquí para que venga para acá el polvo de oro. Cuando pedimos prosperidad el polvo de oro y polvo de plata es muy bueno. Ahora tengo acá el polvo de plata que le vamos a poner aquí a la orilla también para que se ponga muy fuerte este ritual y muy bonito. ahí tenemos ya aquí tengo esto como hemos escrito la cartulina o el papel amarillo que tenemos o ya sea para una carta que usted puede también escribir la grande y la dobla en cuatro entonces la ponemos acá debajo del plato así mismo se va a quedar debajo del plato en la petición que estamos haciendo la ponemos debajo del plato ahora yo pongo estos candelabros uno por aquí pongo otro por aquí y otro por acá porque son seis lo que tenemos que poner hay seis velitas que vamos a poner alrededor ¿por qué seis velitas? porque son siete en total esta es una mandala de siete velas y tenemos seis porque de esta forma son seis velas alrededor haciendo la mandala y estas son siete entonces ahora ponemos también las siete monedas ponemos una moneda por aquí otra por aquí donde vamos poniendo acá ponemos otra por aquí otra aquí ponemos otra por acá por este lado y otra por aquí por este lado las monedas aquí también en cada velita una moneda ahora ponemos aquí una moneda que es la que tenemos acá tengo dándole vuelta a todo esto las monedas son que queden bien cómodas las siete monedas después yo quito la vela de altar y la copa de agua porque esto es para hacer nuestro ritual ahora voy a poner las piedritas a los lados para darle fuerza para darle poder a nuestro ritual las piedras ya les digo pueden ser las que quieran cualquier piedra que ustedes tengan la pueden poner aquí tengo la otra piedrita son siete piedras que ponemos también en cualquier lugar ya sea a la orilla del dinero la moneda o a un lado puede quedarse donde quiera con el mismo aceite que hemos consagrado una vez que le ponen su nombre acá alrededor vamos a ponerle también aceitito pensando en lo que queremos lograr que venga el dinero a nuestras manos que se mueva este flujo de dinero que venga lo más pronto posible así tienen que ir pensando positivamente aquí tengo tres me faltan todavía tres más que las tengo por acá bien cerca y aquí tengo la otra que la pongo por acá recuerden ir poniendo el aceitito a la orilla de la velita para consagrarla con el pensamiento cojan su tiempo este es un video que les traigo para que ustedes también aquí puse la otra piedrita porque son siete piedritas pues va una moneda aquí va la piedrita aquí va la moneda para acá y va lo otro aquí ahora acá haría falta poner también la llave ahora está quedando así son seis velas alrededor seis piedritas por acá también seis monedas por acá y tenemos aquí una moneda y tenemos acá también una piedrita de aventurina yo le pongo ahora la llave acá también con la intención de que abra las puertas que abra las ventanas de la prosperidad y la ponemos aquí adentro así es que se va a quedar nuestra mandala de atracción de dinero ahora cuando ya las encendemos todas va a quedar todo bien bonito y luego va un incienso para que purifique este ritual y también le dé fuerza le dé poder y a la misma vez los inciensos siempre ayudan para que no se acerquen espíritus burlones espíritus malos el incienso el olor de los inciensos siempre está corriendo las malas energías ahuyentando los malos espíritus ahora ponemos otro cerillo para poner la otra velita aquí otra velita este es un ritual muy bueno déjenme decirles que lo hagan porque aparte de que es entretenido también es bonito el ritual aquí está bien aquí lo tenemos y todo está preparado ahora acá tengo un incienso que es el que voy a encender para darle fuerza y poder a nuestro ritual y luego le voy a hacer que lo esto le damos fuerza a nuestro ritual con este incienso dejamos que se encienda este es un incienso de canela ustedes pueden poner cualquier incienso cualquier olor es bueno para atraer en este caso de canela de lavanda puede ser también porque son inciensos muy buenos para atracción así que aquí tenemos este incienso pues pedimos también a todos los espíritus buenos de la luz espíritus de la prosperidad y al espíritu del dinero que se mueva ese flujo del dinero que venga ese flujo del dinero le damos 7 vueltas aquí van 3 aquí van 4 aquí van 5 y van 6 y van 7 es tan sencillo este ritual que además de que es sencillo es entretenido y es muy bonito para que lo hagan así mismo va a quedar el ritual ahora lo que vamos a hacer cuando se termina este ritual y cada vez que hagan este ritual de la misma forma que lo pueden repetir cuantas veces sean cogemos lo que sobra del recipiente de la vela que es un aluminio pues eso no eso lo botamos pero lo que está sobrando aquí en la vela que es la principal acá la vela verde o naranja o amarilla como usted la haya puesto cogemos la llave cogemos la moneda y la piedrita la ponemos junto con las otras la guardamos para hacer los siguientes rituales que ustedes quieran hacer cuantas veces quieran hacer este ritual y sirve para hacer otros rituales también ya están muy consagradas estas monedas y también la llave y las piedras igual si quiere ponerlas en una bolsita también para cargarlas como boleto las puede cargar en su cartera en su bolsillo llevarlas donde quiera ponerlas en su vehículo si trabaja con su vehículo para atraerle dinero ya que están preparadas para eso pero lo podemos guardar también para rituales próximos lo que si vamos a hacer es cogemos lo que sobra de esta vela la cera que sobre poquito o mucho lo que sobre junto con el polvo de oro polvo de plata el azúcar morena o azúcar de oro que le hayan puesto y también el polvo de albahaca lo llevamos y lo ponemos en una raíz de un árbol frondoso lo ponemos en una raíz de flores de plantitas frondosas bonitas algo que está verdecito bonito que se vea saludable todas estas cosas deben de ir en árboles o plantas frondosas frondosas quiere decir saludables en la raíz de una palmera también se puede poner las palmeras son muy buenas para empujar la suerte igual por alrededor de todo ese árbol que van a poner ustedes de las raíces pueden ponerlo alrededor también del árbol haciendo lo mismo que hicieron aquí lo hacen y depositan ahí también eso a la orilla de un árbol frondoso o de una planta frondosa o de una maceta hoy les he traído este ritual esperando que les guste y todas las personas que no se han suscrito suscribanse para que cuando hay videos como este cualquier video les llegue la notificación que hay un video nuevo hay muchas personas que también chequeen sus campanitas porque están desactivados y por eso no reciben las notificaciones estos rituales que les traigo son rituales muy buenos muy genuinos de Moira Victoria y con el sello de mis seres para que les pueda traer mucho bienestar mucha prosperidad y se ayuden en sus necesidades todo ritual que hay acá en este canal son rituales muy buenos desde el principio hasta ahora siempre les he traído rituales buenísimos sin necesidad de copiarle un ritual a nadie que no tengo necesidad de eso y recuerde bien si quiere información de Moira Victoria vaya a la página web para que coja toda la información que usted necesita y así usted está listo si me quieren llamar me pueden llamar si no les contestamos a tiempo deje un mensaje y le regresamos la llamada lo más pronto posible gracias por estar aquí muchas bendiciones para todos mucha prosperidad mucho éxito les saludo les saludo Moira Victoria Clarividente y Guía Espiritual para que sepan un saludo para que la música